En el mes de la mujer y en la sede de la CIGEM, se llevó a cabo una charla abierta denominada Mujeres Argentinas en el Gobierno. De la actividad participaron 8 funcionarias, 4 de ellas ministras. El compromiso del Presidente de construir una sociedad más igualitaria y el compromiso de quienes somos funcionarias de desandar estas redes culturales que se fueron construyendo alrededor de la violencia. Violencia que se lleva a la vida hoy de una mujer cada 23 horas. Hay que cambiar esta cultura que tenemos que la mujer no tiene para estar en estos cargos y que hoy vimos entre todos como hubo diálogo, hubo charla, hubo propuestas, hubo rendición de cuentas, si ustedes quieren, y como nosotros de la CIGEM vamos a colaborar para que esto sea posible. El encuentro fue cerrado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. El esfuerzo un poco que nos hemos puesto todos es el esfuerzo de terminar de una vez y para siempre con las lógicas de la discriminación o las lógicas de la desigualdad. Definitivamente lo que tenemos que hacer es dar vuelta una página, una página triste, vergonzosa, que la Argentina escribió durante muchos años y que no podemos seguir escribiendo, manteniendo, sosteniendo, si no es a costa de la vergüenza propia. Y de mí no me gusta vivir a vergonzado, voy a hacer todo lo posible porque eso se termina. En otro aspecto, Marcela Lozardo, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, se refirió a la reforma judicial. El objetivo del proyecto es transparentar y fortalecer la justicia, que los trámites y los procesos sean mucho más eficientes, mucho más rápidos, unir un montón de fueros que realmente me parece que a veces están desbordados unos y otros con muchas menos causas, porque esta es la manera que vamos a tener de realmente dar un servicio a la justicia, un mejor servicio a los ciudadanos, que es lo que tanto y todos están reclamando.